En la Liga, Francisco, venga, un aplauso al novio, un aplauso, un aplauso. Con los dientes, con los dientes. Amiga, aplájate, aplájate. ¿Tienes placas? No, ¿verdad? Con los dientes y así. Si no, que te pongan un bracito con agua ahí al lado. La Liga, hombre. La Liga, Francisco. ¡Aplauso! En la ratonera ha caído un ratón. Pistolas en la mano. Pero, para que traigan. Con sus dos pistolas y su traje de cowboy, ha de ser grillito. Yo traigo zapatas de asálto, porque siempre habla inglés. Además de ser güerido. Y lo más importante, y tener grandes los dos. Dicen, ¡Aplauso, aplauso! El ratón va a caerón. Pistolas de nuevo, pistolas en la mano, revuelven lo que sea. Saco sus pistolas. Ponte el sombrero, buen sombrerito. Para el siguiente paso, tomamos distancia por tiempos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se inclina el sombrero. Y luego se enamora. Y me dijo a solos. Vamos a bailar juntos. Es afuera, adentro. Uno, dos, tres. Afuera, adentro. Uno, dos, tres. Afuera, adentro. ¡Venga, venga! Nos ayudan con las palmas todos ustedes que están tan alegres el día de hoy. ¡Venga! ¡Venga! ¡Váilete! Yo veo, me puse el día de hoy. Así, ya se fuéntele, fuéntele. Afuera, adentro. Uno, dos, tres. ¡Váilete! ¡Ahora! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Un, dos, uno, tres! Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dice el muy ladino que se va a reformar Pues aunque el hable en chino, pues que así lo he de soltar El rato un vaqueroso Ah, de nuevo las pistolas Sacó sus pistolas Tiró los balazón Otras dos Otras dos Ahora, si se sabe del coro o no Se chupó las... Piensen lo que quieran, canten las balas Se chupó... Que barbaridad, cada quien lo que quiera, venga Se chupó las... Y cruzó los brazos... A bailar, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Que barbaridad, cada quien lo que quiera, venga ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Ya la quitó la liga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! Música Música Tequila 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 Música Música Y como van las manos muchachos, las manos arriba, eso, a un lado y arriba, eso, a los lados y arriba, con la señal. Música 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 Música